Ok banda, hoy ya vamos a darle solución a este problema del Jetta MK3 1.8 Y al fin le encontré, vamos a darle marcha a ver que hace el Jetta MK3 2.0, chequen como esta de inestable. Chequen ahorita que voy a acelerar. Chequen ahorita lo que yo noté con esta falla era que me aventaba mucho humo y mucho olor a gasolina, en segunda las revoluciones subían y bajaban así y me querían sacar el ajuste según que por compresión y que no sé qué, que no trabajaban tres cilindros. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está, voy a cambiar la pieza, vamos a ver qué hace. Y ya está normal, si pueden ver hasta las revoluciones está más acelerado porque está frío e incluso ya no falla, miren la aguja, no se mueve. Y obvio también la gasolina me ha rendido demasiado con este cambio. Ahí ya está, bajo normal, ya no se va hasta abajo la aguja, quedó, ahora les muestro acá, el famoso disque relevador 30, aquí estaba bien soldado y no sé por qué dicen que se cuartea. El problema es acá en el platinito que toca. Espero que se pueda observar ahí. Ahí en ese espacio hace contacto, a ver si lo puedo apachurrar. Y ahí hace contacto, voy a darle a abrir el switch y toca, no puedo acercar mucho. Ahí ya se puede observar bien, miren. Al abrir el switch toca y ahí se les hace zarro y no hace bien contacto. Lo que yo hice fue con una lija, quitarle el zarrito. Y ahí donde se ve más quemado del cautín, era que la laminita bajaba chueco y no hacía bien contacto con el platinito. Hacia esto más o menos si no tocaba. Y este es el original. Acá está su tapito. Yo los he visto que es como blanquito, color huesito, por si a alguien le sirve. De hecho este video lo hice por un suscriptor. De hecho dos me pidieron ayuda. Y si este carro lo tuvimos con esa falla como dos años, se le cambió bujías, cables, sensores de temperatura, válvula jack. Se checó las mangueras de vacío de la computadora, estaban bien. La computadora también estaba quemada o algo así. Y lo primero que te dice, no es tu computadora, cámbiala. Pero si vale como tres mil, cuatro mil pesos. De hecho el suscriptor que me mandó mensaje me dijo que ya había cambiado su computadora y que era la misma falla del humo negro. Espero que esté viendo esto y ya. Esta es la falla. ¿Qué más? Ah, del que le puse compré uno Brook en 40, 45 pesos. Pero ese salió como que defectuoso desde nuevo. Tenía mucho espacio aquí donde hace contacto los platinitos. Y lo tuve que... Soldé un aumento de estaño para que tocara muy fácil. Pasaba como este, tocaba chueco. Así nada más se torcía pero no hacía contacto. Y este ya no lo puse porque ya se ve bien pero... Ya no sirve. ¿Quién sabe qué le pasa? A ver, ahorita pasamos ahí abajo. Ya que estamos aquí en la caja de fusibles. Es el tercero de acá arriba. Este es el relevador de la computadora. Espero que les haya servido. Suscribanse. Dejen sus likes, sus comentarios.